La ciencia política es la base para hacer de este país una gran nación. La ciencia política es la base para hacer de este país una gran nación. La ciencia política es la base para hacer de este país una gran nación. La ciencia política es la base para hacer de este país una gran nación. La ciencia política es la base para hacer de este país una gran nación. La ciencia política es la base para hacer de este país una gran nación.